Las cosas como son, nos gustaría poder decirlas siempre así, entre amigos, en familia, en el laburo, en el amor, decirlas sin medir, de frente, sin filtros, pero ¿se puede? Pensamos, medimos, especulamos, las cosas no son siempre como uno las quiere, pero el desafío está, por eso estamos en el aire para decir las cosas como son, con Pablo de León. Esto está bueno para bailar. Y algo hablábamos la semana pasada, cuando analizábamos la situación social-económica del país. Esta semana escuchamos al presidente, ayer viernes también, pero una primera declaración que en su cierre me preocupó. Porque volví a escuchar el tono de campaña, porque aparte la frase, ustedes recordarán, que es una frase de campaña de Cambiemos. Escuchemos esto del presidente Macri. El futuro depende de lo que hagamos cada uno de nosotros hoy, acá, demostrando de verdad que somos la generación que no se va a volver a engañar. Que esa voz que les he dicho, que dentro nuestro dice, esto tiene que salir bien, se fortalezca. Y frente a todos los embates, todos los problemas que tengamos, internos o externos, mantengamos el rumbo. Porque este es el camino, no hay otro que la verdad, la transparencia, el trabajo en equipo. El no más engaños y el creer que el trabajo es lo más maravilloso que hay en la vida. Es lo que te hace ser alguien, es lo que te hace sentirte con autoestima, con capacidad de mostrar desde el ejemplo a lo más lindo que tenemos en esta vida, que son los hijos, cuál es la forma de encarar la vida. Así que les digo, es hoy, es aquí, es ahora, a poner todo lo que tenemos porque esta vez, esta vez sí va en serio. Es hoy, es aquí, es ahora, dice el presidente. ¿Se acuerdan de la campaña? Decía esto. Entonces a mí me preocupa que después de, en ese momento, tres, cuatro días de calma del dólar, haya vuelto el tono de campaña. En el macrismo, en Cambiemos, nada queda librado al azar. Macri, Durán Barba, Marcos Peña, nada dejan librado al azar. El núcleo más cercano a Macri nada lo mueve, sin dudar, sin analizar este tipo de cuestiones. Entonces me preocupa que el tono de campaña, porque estamos a un año de lo que sería la celebración de las pasos, de las primarias, y hay, pero digo, en un año habría pasos, con lo cual en marzo se tienen que empezar a definir las campañas. Me preocupa que ante la situación económica el gobierno esté pensando en esto, porque aparte hay otras visiones. Y habló la gobernadora Vidal también esta semana. Y escuchemos este audio y notemos si hay diferencias. Sin duda que la gente está atravesando un momento difícil, sobre todo con el impacto de la inflación que no esperábamos en los alimentos. Y eso afecta a todos, a la clase media, a los trabajadores, y también a los que menos tienen. Pero también siento que hay un gobierno nacional, y en el caso de la provincia de Buenos Aires, provincial, y muchos gobiernos municipales dando respuesta a eso. Hace una semana el presidente anunció el aumento de la asignación universal por hijo. Nosotros a eso hoy anunciamos el tercer refuerzo en lo que va del año de partidas sociales. En el plan alimentario más grande que tiene la provincia, que es el plan Más Vida, hemos sumado ya de aumento en lo que va del año un 45%. Bien, hay otro tono. Hay una preocupación por lo social. Hay una mención a los que menos tienen. Acá la gobernadora en esta nota, que si no me equivoco es intratable, pero también habló en telenoche, habló respecto de, y reconoció, porque dijo que los salarios tienen que alcanzar la inflación. Creo que esa fue la frase. Entonces ahí hay un reconocimiento de que los salarios han quedado bajo la inflación. Cualquiera de nosotros lo sabe. Los periodistas lo tenemos más que claro. Hay un sector que está mucho peor porque ganan peor, porque no han tenido aumentos. Y hablamos siempre, un 40% de la economía argentina está en la informalidad. Esto es en negro. Gente que cobra en negro, gente que no recibe aportes, gente que no está aportando a su futura jubilación. Entonces, este es el país real que hay que comprender. Está claro que Macri tiene que analizar todas las cuestiones, porque el presidente tiene que estar en la realización del G20, que es algo que va a suceder en la Argentina. Tiene que analizar las relaciones con los países vecinos, con los países de Europa, su relación con Estados Unidos, todo eso. Pero los sectores populares, las clases de media, está pidiendo respuestas ante esta situación económica difícil. ¿Por qué hoy volvieron a aumentar los colectivos? Porque va a haber otro aumento de tarifas, porque como lo hablábamos la semana pasada con el Pampa, han aumentado los combustibles. Entonces, el presidente tiene que estar enfocado en esto, en dar medidas concretas. No sirven los discursos, o no importan los discursos, si efectivamente se toman medidas concretas. Entonces, yo noto que en el gobierno hay matices, y de esto vamos a hablar hoy, entre lo que es el núcleo más cercano a Macri, o acciones como la gobernadora Vidal, o la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley, que están más cerca de un montón de situaciones, y que están tomando medidas. Ustedes me dirán, o varios me dirán, no alcanzan. Y yo les digo, tienen razón. Tienen razón. Ahora, es preferible un dirigente, un funcionario, con un discurso cercano a lo que sucede. Vidal lo está haciendo. Por eso Vidal volvió a hablar esta semana, enfocada en eso, y en el tema de esta docente que apareció marcada en su cuerpo, que después algo vamos a hablar de eso con Paula Galinsky. Yo lo que digo es, es necesaria una política, y un discurso coherentes con las necesidades de la gente. Que son muchas. Y vuelvo a una cuestión, que lo decía antes en las cosas como son en el cable, y lo voy a decir acá, y algunos al momento van a decir, aburrís con eso, y tal vez tengas razón. El presidente dijo al inicio de su gestión, quiero que me midan, quiero que me midan por cómo resuelvo el tema de la pobreza. Hoy, a no tanto de la finalización del mandato, o del primer mandato de Macri, está muy lejos de poder satisfacer y de mejorar esta situación. Porque la pobreza bajó un poco respecto al guionismo, y ahora volvió. ¿Cómo vamos a terminar? Con una inflación de agosto, de casi cuatro puntos, sin inflación de septiembre y de octubre, que asoma como muy preocupantes. Esto es lo que debe hacer la dirigencia y los funcionarios. Apuntar a resolver esto. Y como decíamos la semana pasada, los opositores, actuar con responsabilidad. Y en el caso nuestro, los periodistas, a decir las cosas como son. Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego hipnotizándonos.